Cuando te conocí, sacaste lo mejor de mí Te haré la chica más feliz, porque pensé ser para ti Pero me engañabas, y enamorado tú de mí aparentabas Pero ahora sé quién eres, un idiota conquistando a mil mujeres No quiero volverte a ver, con mis sentimientos jugaste Siento imposible perdonarte No llores más por mí, fuiste un idiota y de tu lado ya me fui No llores más por mí No valoraste todo lo que yo te di Y por cabrón, tú me perdiste, por la manera tan vil que tú me mentiste Me dijiste que por mí todo lo dabas, y yo bien confiada estaba enamorada Pero ya pasó, los papeles se cambiaron Ahora te pasas rogándome que por mí has cambiado Sabe, no te deseo el mal Pero el día que te fuiste otro se diste el lugar No me interesa escucharte tus mentiras Vete con otra, no te quiero, ay mi vida Aléjate y no me busques más Lo que hiciste conmigo con otra lo vas a pagar Cuando te conocí, sacaste lo mejor de mí Y ahora la chica más feliz, porque pensé ser para ti No quiero volverte a ver, con mis sentimientos jugaste Siento imposible perdonarte No llores más por mí Fuiste un idiota y de tu lado ya me fui No llores más por mí No valoraste todo lo que yo te di Tú no supiste valorar mi corazón Y ahora por traidor Solo te queda pedir perdón Porque tú No supiste valorar mi corazón Y ahora por traidor Solo te queda pedir perdón Para tener alguien como tú Es mejor soltera y con buena actitud Ya no tengo a nadie que me amargue Tus arrepentimientos llegaron tarde Pero me engañabas Y enamorado tú de mí aparentabas Pero ahora sé quién eres Un idiota conquistando a mis mujeres No quiero volverte a ver Con mis sentimientos jugaste Siento imposible perdonarte No llores más por mí Fuiste un idiota y de tu lado ya me fui No llores más por mí No valoraste todo lo que yo te di Dice Steph M.C. Mozart de Producer Con mis sentimientos jugaste ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video